Vamos a francamente, Kenia Velázquez, Alonso Escalante. Lo bueno de tenerte aquí tan seguido es que eso significa una gran actividad del Teatro Bicentenario, ¿no? Pues sí, a menos que me... No, 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 de otras cosas. Vienes a regalar boletos, pero puedes venir sin boletos, también, con mucho gusto. Muchas gracias, como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, el ballet regresa al teatro por primera vez, el de la Ciudad de México. Sí, con una obra que no es propiamente de ballet, eso es algo interesante, ¿no? Es una obra hecha por Prokofiev para enseñar las partes de una orquesta para tener una aproximación pedagógica a la música. Una obra de iniciación, digamos. Así es, y me parece muy interesante este experimento que hace ballet de la Ciudad de México con una coreografía, además de una gran coreógica, que es Elisa Ábalos, en donde no menoscaban este propósito original de Prokofiev, de hablar de la música y de hablar de cómo cada uno de los personajes que son tomados en este cuento, además, que es un cuento tradicional ruso. Encontramos aquí una serie de disciplinas que confluyen en una función. Y cómo cada uno de los animales representa un instrumento determinado. Bueno, pues en esta ocasión, además, me representaron un instrumento, representa un cierto tipo de danza. La danza clásica, la danza contemporánea, la danza de carácter. Va tomando también un personaje en esta obra y me parece que eso funciona también de manera muy interesante para que se vuelva pedagógico en términos dancísticos también, que no es algo muy usual. ¿Ha sido realizado este ejercicio antes en otras partes o es algo original del ballet de la Ciudad de México? ¿Hacer ballet con Pedro y el Lobo? Yo, es la primera noción que tengo con esta obra y además con estos fines. Así es que me parece que es interesante. Y bueno, háblanos del ballet. ¿Por qué hay que ir a esta compañía? Que ya estamos, bueno, como familiarizados con el de Monterrey, ahora con el de la Ciudad de México. Claro. Bueno, es una compañía que tiene una actividad muy abundante, sobre todo con este público, con público escolar, con público joven, con un público emergente en el tema de las disciplinas dancísticas, que tiene además un trabajo también muy cercano a estos clásicos de la danza mexicana. Zapata, Guapango, estas obras que ya se han vuelto también emblemáticas cuando se habla de la danza contemporánea mexicana. Y las propuestas, las puestas en escena de ballet de la Ciudad de México resultan también ya emblemáticas en este tipo de repertorio. Es una compañía que no es una compañía grande, realmente está integrada por un cuerpo de ballet muy chico, porque acometen sobre todo este repertorio tamerístico. Bueno, y hay un público para ballet en León, la presencia constante del ballet de Monterrey, me imagino que ya ha generado ahí un arrastre. De ballet de Monterrey y de otros, como las visitas internacionales que hemos tenido en algún momento, del ballet de Biarritz, del ballet Jazz de Montreal, otros que tendremos ya además próximamente, y que precisamente con ballet de Monterrey han hecho ya también, me parece, una impronta en nuestro público que a mí me ha dado mucho gusto que sea tan sensible también a las disciplinas dancísticas. Sí, bueno, es que aquí hay muchísimas escuelas de ballet. Y bueno, es interesante porque los otros ballets no son precisamente dirigidos a niños. En esta ocasión sí, entonces, bueno, pueden ir niños desde los cinco años, tengo entendido, que lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar mucho. Es una obra que dura muy cercano a una hora. Realmente tiene... No es pesado para los niños. Así es, no resulta pesado. Pero además es la obra integral, así está concebida. Hay un narrador que introduce a los asistentes a la obra misma y que va siendo también quien los va guiando a lo largo de todo su desarrollo. Como ya decía, no se deja de lado esta introducción de Prokofiev con cada uno de los instrumentos. O sea, se habla también de los instrumentos y de la danza, de ambas cosas. Con teatro de sombras, que hacen también identificar cada uno de estos instrumentos. Y después, con cada una de estas posibilidades que la danza ofrece, ahí estamos viendo algunas imágenes. Y buena producción, se aprecia aquí, ¿no? Sí, es una producción muy vistosa, muy... Atractiva visualmente. Atractiva visualmente, sí. Oye, y otra cosa es, bueno, los precios están accesibles. El Lobo se parece a un político que conoce. Los precios están accesibles y es muy importante que el público sepa, además, no estamos abriendo toda la sala principal, abrimos solamente las partes más cercanas al escenario, por la naturaleza misma del espectáculo. Así es que, pues, los momentos se van a terminar más rápido. Muy bien. Y están que en 180, 200, 100... Así es, 180 y 200 pesos. Como siempre proceden los descuentos para estudiantes, para maestros y personas de la tercera edad. Es una obra que está muy dirigida para niños, pero en realidad es un espectáculo familiar. Es una posibilidad para que nuestros amigos vayan con sus hijos y vivan esta experiencia de ir al teatro. Son pequeños en esta tradición, ¿no? Así es. Una obra que yo creo que es, además de esos clásicos, de los que ya hemos dicho en otros casos, que tenemos que ver por lo menos una vez en la vida, ¿no? Por cultura general. Pero y luego hay que verla. Muy bien. ¿Y las funciones serán el viernes? Tenemos dos funciones. Viernes a las 5 de la tarde y el sábado a la misma hora. Estamos hablando de este viernes que viene, el viernes 12 de septiembre, y el sábado 13, 5 de la tarde. Los boletos están a la venta, como siempre, ya en las taquillas del Teatro del Bicentenario, el Fórum Cultural Guanajuato y en Ticketmaster. Pues temprano para que los chiquitos regresen a tiempo, a su casa, a dormir. A merendar. Sí, es muy buena hora. A dormir, a prepararse. O se vayan a cenar después. Sí, bueno, lo que quieran, pero temprano. Bueno, oye, y bueno, pues, como siempre nos traes regalos, nos traes boletos, pues ya saben… Tenemos dos pases dobles para la función del sábado. Para la función del sábado. Entonces, bueno, pues, ya saben, en las redes sociales, Facebook y Twitter de Zona Franca, pídanlos porque vuelan. Muy bien. Alonso, muchas gracias. Gracias a ustedes, Arnaud. Te iba a hacer una pregunta problemática, pero mejor fuera del aire. Gracias. Kenia, nada más rápidamente vamos a presentar al rato, no enseguida porque tenemos otra entrevista, esta charla que tuviste con Juan Miranda, fotoperiodista, de muchos años jefe de fotógrafos de la revista Proceso, pero ahora dedicado más bien a una faceta más artística, ¿no? Sí, fue a capturar imágenes de los chamanes y curanderos de Oaxaca. Él había llegado ahí haciendo un trabajo periodístico cuando, bueno, fue a capturar imágenes de María Sabina y quedó atrapado en este mundo, regresó años después y es el trabajo que vamos a ver más tarde. Una exposición que está en Guanajuato, en la Galería Museo. Primer Depósito. Primer Depósito. Veremos la primera parte de una entrevista extensa que le hizo Kenia Velázquez a Juan Miranda en un ratito más.